Así es, como un noob hace helados. Primero los envases. Los lleno de zumo y congelarlo, claro. ¡Mira esto! ¡Oh, están muy buenos! ¡Vaya! Y tendré más dinero cuanto más helados haga. Y les doy de comer a los azules y los rojos, sí. A este sujeto al final. ¡Oh, y le doy esos helados a esta gente! ¡Qué brutal! Y ahora tengo un helado pro. Mira esto, tres colores diferentes. Se llenan todos. Creo que sí, los congelaré. Mira estos helados, precioso, are verdes. ¡Y estos helados tienen tres colores! ¿Y chocolate? ¡Oh, vaya! ¡Pero los baño en chocolate! Así es como un pro, cocina helados. ¡Oh, un imán! ¡Eso me gusta! ¿Qué es esto? ¿Helado? ¿Pongo el helado ahí? ¡No, no es una paleta! ¡Es un helado de verdad! ¡Oh, viejo, me concentraré! Este nivel es difícil, con el imán. ¡Asombroso! ¡Ey! ¡Pero no relleno ninguno de mis helados! ¡Oh, pongo chocolate! ¡Y también chispitas! ¡Wow! ¡Ey! ¡Esto valdrá mucho dinero! ¡Oh, pero algunos tienen como un recipiente vacío! ¡Qué triste! ¡Tengo mejoras! ¡Vamos! Tengo mucho dinero y lo uso para tener más mejoras. Tengo un escudo y también helados más valiosos. ¡Vamos! ¡Los pondré chocolate en el zumo! ¡Ey! ¡Pero si tengo muchos helados! ¡Tendré cuidado de que no acaben en trampas! ¡Ni se caigan del nivel! ¡Claro! ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un botón? ¡Oh, es una piñata! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Puedo romper esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pierdo mis helados! Ok, no pasa nada. Tengo mucho más aquí. ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Se parece a vainilla! ¡Me gusta! Chicos, escribe abajo cuál es tu helado favorito. ¿El chocolate o caramelo? El de caramelo. ¡Vamos! ¡Precioso! ¡No es eso chispas! ¡Ari chispas! ¡Vamos! ¡Chispas es mejor! ¡Ey! ¡Este nivel es una locura! ¿Qué es eso? ¿Fresas o mezcla de pachas? ¡Prefiero las fresas! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Cómo se convertirá eso en un helado? ¡Oh! ¡Ya sé! Pondré el zumo por encima. ¡Eso es! ¡Wow! ¡Perdí uno! Pero está bien. Y le pongo un poco de helado. ¡Muy bien! ¡Congélalo! ¿Pero por qué lo congelo si es helado? ¡Qué raro! Bien. También los congelos. ¡Wow! ¡Y tengo salsa de frambuesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Le pones salsas a tu helado? ¡No tenía idea! ¡Brutal! ¡Wow! ¡Este será muy caro! Me pregunto cómo lo hace un hacker. Además, creo que hay una tienda donde mejoro nuestros helados y hacerlos bonitos. Porque quiero que queden bien. Tendré cuidado con las lanzallamas. ¡Y hoy los agarro todos! ¡Precioso! Pero, chicos, mi trenecito de helados es demasiado grande. Tendré cuidado de que no se caigan de nivel. ¡Ah! ¡Tengo chispas y choco chips! ¡Oh! ¡Vaya vamos! Ok. Tendré todo el zumo ahí. Genial. Los congelaré. Y tendré nueces. ¿Saben qué? Lo tomaré. Ponle nueces al helado. ¡Genial! ¡Wow! Esto será un nuevo récord. Y ni siquiera soy un hacker aún. Chicos, mira esto. Mejoraré mi helado. ¡Ja, ja, ja! Solo lo veo después de congelarlo, claro. ¡Ah! ¡Mira esto! Hay un helado. ¡Arco iris! ¡Oh! Esto será cool. Lo congelaré. A ver qué tal. ¡Vo, vo, 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 vo. ¡Ey! Son cohetes. ¡Wow! Cuidado, cuidado. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ey! ¿Se quemó? Pero puedes recogerlos después. ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Uh! Bañados en chocolate. Bien. ¡Woop! Los congelo. Genial. ¿Qué hago? ¡Ey, ey, 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 ey! Voy a batir el récord mundial. Mira esto. Haré un gran helado. ¡Caracoles! Ay, si comes tantos helados, chicos, te sentirás muy mal, ¿ok? Oh, mira esto. ¿Cuánto valdrá? Todo esto irá a pagar a su boca, ¿no? ¡Mira esto! ¡No lo creo! ¡Son más de 3,000 dólares! Chicos, compré un nuevo helado que es aún más frío. Además, este escudo es bueno. Lo mejoraré también. Tendré este zumo. Tendré helado. El morado. ¡Uh! Será como uva. Ok, congelaré estos. Precioso y chocolate. Sí, 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 sí. Gran chocolate. ¡Wow, wow, wow! Cuidado, cuidado. Y los espolviaré. ¡Ah! Está muy bien. Y estos helados son como resortes o algo. Se ven raras, pero me gusta. Iré a llenarlos. Precioso. Oh, sí, congélalos. Y solo tendré cuidado con el lanzallamas. Estos son como capas de círculo, ¿sabes? Como discos. Y eso parece sabroso. ¿Qué es eso? ¿Kiwis o piñas? Ok, haré piñas. Vaya, ¿también zumo de piña? Oh, haré un helado tropical. Será genial. ¿Azúcar lima? Vaya, qué helado más cool. Nunca probé un helado con tantos sabores. Oh, cuidado, cuidado. No los dejes caer. Hay agujeros por aquí. También haré este zumo. Genial. ¡Uh! Lo apunté con mucho cuidado justo entre esos... Oh, triángulos. Creo que lo tengo. Ey, ¿a dónde voy? Céntrate. ¡Oh! ¡No! ¡Uno de mis helados se derritió! ¡Oh! ¡No! Ok, haré chispas blancas. Porque así quedará muy bien. ¡Oh, qué bonito! ¡Eso es, gente! Gasté mucho dinero en un nuevo escudo. Y como verán, funciona perfectamente. Puedo atravesar las trampas. Oh, pero el escudo salió por la ventana. Bien, esta vez tomo más tiempo, pero estoy contento. Eso significa que quizás rompa nuestro récord del lado más grande del mundo. ¡Wow! ¡Qué bonitos! Son como rosados. Ok, me quedo en este lado y en este lado y haré mezclas de vallas. Vamos, grandes vallas. ¡Oh, sí! Haré helado y también ufas. Este será grande. Mira esto. ¡Oh, este será grande! Este es como un tren de helados, pero averiguaré cómo hackearlo, ¿sabes? ¿Cuántos tengo si me muevo como un loco así? ¡Wow! ¡Mucho caracoles! ¡Fue genial! Chicos, no estoy jugando en mi teléfono. Estoy jugando en mi laptop. Hago cosas. ¡Wow! Cuidado, cuidado, cuidado. Normalmente no lo podía hacer, lo cual es muy cool. ¡Ey! Este nivel es difícil. ¡Ey! Haré los kiwis. No creo que a nadie le gusten los kiwis en su helado, pero igual lo tomaré. Sí, haré el zumo rojo y el verde. ¡Oh! Y haré un precioso helado de Navidad. Mira esto. Con el azul y el rojo. ¡Ey! ¿Verde? ¡Qué raro! ¿De dónde salió tanto blanco? Ok. Lo agarraré con unas chifas. ¡Vamos! Y sí, haré un nuevo helado. ¡Oh, sí! ¡Vamos! Tengo el escudo. ¡Oh, viejo! Tengo muchos helados aquí. Ok. Los llenaré estos. Sí. Llenaré estos. Precioso. ¡Oh, oh, oh! Oh, está muy bien. Tengo un gran tren aquí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, no! ¡Oh! Pero tendré mucho cuidado. Este helado es más grande que los otros. Ok. Haré las nueces aquí. Tranquilo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Acabo de perder dos! ¡Es un agujero enorme! ¿Bromías? Ok. Iré hacia el centro. Pero tomaré algún tiempo para que los helados de delante reaccionen ante mí. Porque está como a lo lejos, ¿sabes? Pero este nuevo helado valdrá mucho más dinero. Mira esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se ponen más difíciles. Tendré que ser un hacker si quiero crear la línea de helados más grande del mundo. ¿Me oye? Iré a la derecha. Por aquí hay un pequeño recipiente más. ¿Qué es eso? ¿Es una piscina? ¡Wow! ¡Desaparece en la piscina! ¡Oh, qué brutal! Ok. Tengo una nueva forma de hacer helados. Me gusta. Vamos. Digo, estos son más helados, pero los tomaré igual. También haré caramelo. Porque ya tomé chocolate, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! Ok, aquí voy. Precioso. Y chispas para todos. Vaya, no es hasta el final. ¡Sí! Tengo como un 50-50. Ey, este nivel no tiene final o algo. Esto parece raro. Y todos son cosas buenas. Oh, vaya. Aquí no hay trampas. Es quizás un nivel extras o algo. Debe ser algo especial. Ey, 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 ey. ¿Y si ponen super trucos aquí? ¿Y si hay trampas? A lo lejos, en alguna parte. Caracoles, es enorme. ¡Mira el tamaño de este tren de helado! Caracoles. ¡Wow, wow, 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 wow! Veo una trampa. La veo. Chicos, tengo todo. Un arco iris. Iré a un lado. Perdí algunos envases vacíos. Ey, pero este debe ser un récord, ¿verdad? ¡Oh, cielos, mira eso! ¡Vamos! Boing, 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 boing. ¡Pero no tenía chispas! Lo volveré a hacer. Pero entonces haré los helados más caros. Ok, haré todo de fresa y chocolate. ¿O chocolate negro? Chocolate normal. Muchas gracias. Y lo congelaré. Precioso, agarra los envases al final. ¡Qué listo! Sí, ok. No está mal, es cool. Quiero ver tantos envases como sea. Y estos serán muchísimos más caros. Pero no tengo tantos, ¿ok? ¡Oh! ¿Ves? Eso digo. Pero son más caros. Muy bien. Mira, son 166 dólares. Si hago la salsa ahí... ¡Oh! Resulta más caro, ¿ves? Tengo el escudo. ¡Babá! Jejeje. Lo usaré. ¿Saben qué haré? Pondré estas tazas al final. ¿Ves? ¡Oh! No funciona. Siempre van por delante. ¡Y hoy! ¡Oh! Fue muy peligroso. ¿Cerezas ácidas? ¿Un nuevo sabor? ¡Ah! No me gusta lo ácido. Oh, veamos. Arenueces y chispas. ¿Es posible? ¿Es posible? ¡Oh! Este helado me está saliendo demasiado caro. Cuidado con quemarlo. Claro. Cuidado, cuidado. ¡Oh! Precioso, precioso. Más cerezas ácidas. ¡Oh, no! No quiero nada de eso. ¡Oh, oh, oh, oh! 220 dólares por este. Pero no tengo tantos helados. Oh, este nivel parece cool. Es morado. ¡Oh! Tengo mucho verde. Chicos, los helados tienen que ser verdes, ¿no? Tengo lima de azúcar aquí. Precioso. Llénalo, señoras y señores. Luego helado. Quiero helado. Eh, creo que sí. Recogeré estos envases vacíos. Genial. ¡Wow! Tengo azúcar lima. ¿Saben qué? Llenaré los de delante. Y recogeré más envases. ¡Qué listo! Fue como un 50-50, huelgo. Debo... ¡Wow! Congelarlo. Si no, no será... ¡Oh! ¡Helado! ¡Oh! Fue difícil. ¡Oh! ¡Oh! Estos son verdes. ¡Qué brutal! No es el infinito, ¿sabes? Debe ser verde. Pero también debe ser la paleta más grande del mundo. O helado. No que sea. Jejeje. Congelado. Sí. Agarra esto. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vaya. ¿Avalancha naranja? Tengo otro sabor nuevo. ¡Oh! Parece súper sabroso. Vamos. Avalancha naranja se llama. Es un nombre muy épico, ¿verdad? Tengo todas las chispas del mundo. Haré chocolate y chispas y nueces y más naranja. Vamos. Avalancha naranja. Pero es como salsa. ¡Oh! Vaya. Nunca puse salsa en un helado. Eso es otro nivel. Hoy que la gente en América pone syrup en las pizzas. Es tan raro como ponerle salsa al helado. ¡Wow! No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para ser el helado hacker. Y esta cosa verde tiene una pinta deliciosa. Jejeje. Oh, vaya. Cuidado. Cada vez que tengo un gran helado, hay una trampa que me arruina todo el día. ¿Ves? Es lo que digo. ¿Qué clase de trampa es esa, viejo? ¿Me quedo en el centro? Quédate allí. ¡Oh! Creo que lo tengo. Fue... ¡Oh! ¡Muy duro! Muy bien. Puedo recoger la mayoría de los caídos, ¿ok? ¿Otro sabor nuevo? Frambuesa azul. ¡Wow! ¡Es tan azul! Quiero desbloquear un nuevo helado. Quizás pueda hackear el juego. Pero para eso necesito dinero. Ey, ¿es un nivel extra? Creo que sí. Ey, 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 ey. Tengo una cantidad demencial de cosas aquí. Será mejor que no vuelva a enfrentarme a muchas trampas, ¿me oyes? No, no quiero nada de eso. Tengo zumo de chocolate. ¡Mira estos sabores diferentes! ¡Qué locura! ¡Oh, oh! ¿Hay una trampa? Pero creo que puedo evitarla. Sí puedo. ¡Oh, no, no, no! ¿Los agarro? ¡Sí, los agarro! ¡Oh, estuvo cerca! Estuve a punto de perder la mitad. ¡Oh, vaya! Está bien. No se han derretido. Todo está bien. Solo necesito más dinero para mejorar. ¡Wow! Mi helado. ¿Y si hago un buen trabajo aquí? Será suficiente. Pero mi helado cuesta 22 dólares, que no es mucho. Es mucho, muchísimo. De hecho, es el helado más caro que vi en mi vida. La última vez tenía como, oh, 3 mil dólares o algo. ¿Qué es más de lo que dije, me oyes? Ponle chocolate. El chocolate es muy caro. ¿Chispas? ¡Wow! Esos son incluso más caros. ¡Uh! Los helados ahora se mueven, gente. ¿Intentan hacerlo difícil? Como si no hackeara el juego. ¡Je, je, je! ¡Uh! Se los voy a demostrar. Pulsa el botón. ¿Hace algo? Hola. Oh, mira este azul. Azul con rojo. Es muy bonito. Cuidado con los incendios. Precioso. Agarra todas estas. Precioso también. Rojos otra vez. ¡Oh, sí! ¡Ey, no! ¡No, este color! ¡Wow, wow, 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 wow! Perdí unos, perdí unos. ¡Oh, no! ¡Socorro, gente! ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Helados volando! ¡Cuidado, gente! Congélalos y los pongo rojos. ¡Ey! ¡Eso! Es muy cool. ¡Ay, ay, 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 ay! Las trampas están por doquier, ¿ok? Tendré mucho cuidado. Está bien. Puedo llenarlo aquí y aquí. ¡Wow! ¡Oh! ¡Seré rápido! Para estos niveles. ¡Se ponen difíciles! Agarro estos. ¡Ah! ¡Oh! Es difícil porque si muevo los de delante, no quieren moverse rápido. ¡Oh! Otra vez la avalancha naranja. ¡Oh, sí! Muy sabroso. ¡Oh, oh, oh, boy! Agarro todas. ¡Oh! 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 Casi los pierdo, pero lo tengo. ¡Ey! ¿Hago doble dip? ¡Oh, vaya! Chicos, averigüé. ¿Qué hago? Doble dip. ¿Alguien lo vio? ¿Lo hago aquí también? ¡Oh, oh, 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 oh? Ah, no sé si funciona. Encontraré la forma de batir el récord y hacer doble dip. Sé que no es muy, ¿sabes? Higiénico quizás, pero no importa. Porque estoy aquí para batir el récord. La doble dip será la forma de hacerlo. A congelarlas, tranquilo. ¡Oh, avalancha naranja y chocolate! ¡No funciona! ¡Chicos! ¡Oh, no tienes que congelarlo! Quizás así es como se hace. Ok, tengo un truco, tengo un truco. Mira esto. Llenaré estos con caramelo, justo así. ¡Oh, pero debo congelarlo aquí! ¡Oh, lo estaba congelando! ¡Muy pronto! Chicos, lo encontraré, ¿ok? Lo encontraré. Ahora haré récord. Pulsar el botón. ¡Sí! ¡Helados gratis! ¡Vamos! Ok, los llenaré con tantas cosas como sea posible. Y no perderé ni uno. Agarro estos y estos. ¡No los congeles! ¡Ajá! Ok, ok. Eso está muy bien. Pulsa el botón. Muy bien. No congelé nada. Eso significa que... ¡Wow, cuidado, cuidado! Una trampa. Puedo llenarlo con más cosas. Pero si sigo teniendo más dinero. Oh, viejo, algunos se quedan aplastados. Está bien. Haré helado, chocolate y lo congelaré. Pero no vale mucho más dinero. ¿Cómo rompo el récord mundial? Fue la doble dip, ¿no? Agarro estos y esos. ¡Uh! Muy astuto. Sí, pero mira, no tengo más dinero si lo lleno. ¡Oh! Porque el recipiente está lleno. Pulsa este botón. Oh, cuidado. Sí puedo. Precioso. Llénalos con todo el chocolate del mundo. Caracoles. ¡Oh, no, 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 no! Creo que lo tengo. Lo tengo. ¡Eh, qué locura! Ey, pero no puedo llenar estos helados. Eso significa que algunos solo van a tener como agua o algo. Oh, no puedes comerte el helado. Está aguado. Ey, 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 ey. Tengo el imán otra vez. El imán también funciona con el zumo. Me parece que no. Todavía tengo que conseguirlo. Pero está bien. ¡Wow! Oh, vaya. Tengo muchos. Cuidado, cuidado. Ok, recógelos. Todo está bien. Entonces pulso este botón. ¡Tengo otro imán! ¡Dos imanes! ¡Caracoles! Será un récord mundial. Oh, viejo, oh, viejo. Cuidado, cuidado. Reaccionaré muy pronto. Porque lo que pasa detrás toma tiempo para que acabe en la parte delantera. Ey, y también puedo ir a un baño de chocolate. ¡Caracoles, chicos! ¡Serán los helados más grandes que vi en mi vida! ¿Cuánto tiempo tendré? Porque se lo daré todo a este tipo, ¿no? ¿O serán demasiados? ¿Serán como 2,000 dólares, 3,000 dólares, 4,000, 5,000, 6,000 dólares? ¡Chicos, oh, vaya! Así se hace, chicos. Mira los videos de la pantalla y te veré allí.